Mi nombre es Rosalía Ortiz Calván Y este, aquí estoy pastoreando una iglesia aquí arriba, unas cuantas cuadras para arriba Y para que puedan vivir en estas condiciones y para que puedan vivir en una casa mejor Y también para que puedan ser amados en Cristo y para que puedan saber Dios Y para que puedan ver y sentir Dios por cada persona que va a construir esta casa Que son hermanos y hermanas en Cristo Mi nombre es Rosa Elsa Moreno, mi esposo es René, mi hijo Josué, Arón y Calé Ya tenemos aquí viviendo 16 años, vamos a la iglesia, tenemos 15 años yendo a la iglesia Y conocemos al hermano, a su esposo, a su familia Gracias a Dios que es una bendición conocerlos y le damos gracias a Dios porque Dios ha puesto la mirada en este hogar So her name is Rosa Elsa, and this is her husband René, and then Josué, Calé, Arón, and Calé And they have been living here for 16 years now, and they attend the church regularly And for them it's a great blessing to know Pastor Rosalillo, and he has been a great blessing to this family So they're in need of a new home because right now their situation is not the easiest And they don't have enough money right now So they've been wanting to build a roof in this house They live in a house that doesn't have an actual roof And so it has been a great blessing, and they're really thankful that our pastor has thought about them And brought them this blessing, has brought this blessing to this family And they're just really thankful for the opportunity So for them to receive a new home will be a great joy And a great blessing that's coming from God So I'll see you later on So for them to be patient's healthy